qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos aquí les vamos a mostrar este pequeño vídeo porque en este caso sólo queremos centrarnos en este ejemplar en este ejemplar de la raza de la raza gear vamos a ver voy a compartirles algunos datos el hijo es hijo de gabinete y como siempre he dicho cuando ustedes quieran saber sobre este tipo de ganado o la genética pues ahí tienen verdad hijo de gabinete para que ustedes sepan de qué clase de toro estamos hablando piense que mientras les hablo busco acá toro gabinete y el gabinete de silvania dice que es un toro que imprime en su progenie muchísimas cualidades que necesita el guir de trópico bajo produciendo animales uniformes con buena profundidad con formación de aplomos y en fin verdad todo lo muy bueno que se pueda decir pero también la madre o lo más bien dicho quien es lo voy a decir así como lo dicen los 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 ganaderos es hijo de gabinete en donadora que es hija de tabú por sansao y acaba de cumplir tres años eso es lo que les podemos decir como datos y a los interesados ya saben pueden hablarle a cristian me pueden hablar a mí y vamos a dar muchos más detalles verdad así es que esperamos que les guste un breve vídeo y como les digo ya vendrán más siempre aquí en su canal el salvador en el campo y Gracias.